saludos y bienvenidos a mi canal cocinando con yanira les voy a estar enseñando en este vídeo como yo hago las king crabs o la imitation crabs encebolladas que sabe riquísimo es muy práctico y es excelente para cuando cuando te llegue a visita inesperada o cuando quieres hacer algo rápido y sencillo pero que sepa delicioso pero antes no olviden suscribirse a mi canal si usted es nuevo o aún no lo ha hecho que eso le ayuda a mi canal un montón y por favor darle like a la campanita para que youtube le avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo entonces para esta receta van a necesitar cebolla cortada en rueditas van a necesitar aproximadamente una cebolla grande o dos cebollas medianas van a necesitar de tres a cuatro dientes de ajo machacados van a necesitar aceituna esto es opcional y si van a utilizar aceituna por favor haganlo a su gusto y van a necesitar de dos a tres hojitas de laurel van a necesitar un tercio de vinagre blanco también a su gusto si gusta echarle más puede echarle más y si quieren utilizar menos puede utilizar menos van a utilizar adobo y pimienta al gusto y también vamos a estar utilizando un sobrecito de caldo de pollo en polvo y por supuesto vamos a necesitar las imitation crab sticks o como mi mamá le llama las king crabs entonces vamos a poner nuestra estufa a fuego un poquito menos de medio y vamos a comenzar echándole un chorrito de aceite que se me olvidó mencionar van a necesitan un chorrito de aceite y le vamos a añadir el ajo vamos a esperar que el aceite coja un poquito el sabor de el ajo y luego vamos a seguir añadiendo los demás ingredientes y ahora vamos a comenzar añadiendo las king crabs este en este caso yo las corte en trocitos pequeños y vamos a moverlas para que ellas se llenen del aceite con el ajo para que empiecen a absorber el sabor y ya que nuestras craps estén cubiertas con el aceite y el ajo vamos entonces a añadirle las hojitas de laurel pueden añadirle de dos a tres y también le vamos a estar añadiendo el cubito de pollo en polvo esto puede ser a su gusto así que usted puede ir probando según va añadiendo los ingredientes y cada vez que añadamos un ingrediente especialmente si son en polvo vamos a mover los king crabs para que estén completamente cubiertos de los ingredientes y todos los ingredientes estén bien distribuidos ahora vamos a estar añadiendo el adobo y esto también va a ser al gusto y movemos para asegurarnos de que todo esté bien distribuido y añadimos la pimienta que también es al gusto y según la cantidad que ustedes sean y entonces aquí ya yo añadí mi vinagre como les dije si usted no le gusta mucho el sabor a vinagre usted puede añadirle menos vinagre y si no pues también le puede añadir más todo queda a su discreción entonces en este momento vamos a también a estar añadiendo de la cebolla y luego lo vamos a dejar cocinar por algunos de 5 a 7 minutos a fuego medio o un poquito menos de medio con una tapa puesta hasta que la cebolla esté translúcida y entonces a última hora se me ocurrió añadirle también pimientos morrones es totalmente opcional no tiene que hacerlo pero es fantástico porque esto le da más sabor y también le da un colorcito bello a este platillo y como pueden ver mis cebollas están ya translúcidas entonces en este momento le añado las olives o las aceitunas o alcaparrado y añado un poquito más de cebolla fresca y lo voy a dejar ahí tapadito a fuego bien bajito por algún alrededor de un minuto y ya esto está listo para servir y bueno ya nuestra imitation crab está lista para comer espero que ustedes traten esta receta que les guste no se olviden suscribir a mi canal y será hasta la próxima nos vemos chau